Dame, dame la W, Saks Cárgala, cárgala ya, cárgala ya Ah, tiene eso, quítaselo, quítaselo, Saks, quítaselo ¡Ya está! ¡Ya fue un muero! ¡Oh! Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, ¿vale? Hoy traigo algo diferente y algo que llevaba mucho tiempo con ganas de volver a hacer, ¿vale? Para los que lleváis ya años en el canal, sabéis que varios de los youtubers de LOL que a día de hoy, pues eso son youtubers de LOL, antes eran, bueno seguimos siendo amigos, ¿vale? Pero ya os he dicho más de una vez que antes siempre grabábamos juntos y ahora como cada uno tiene evidentemente su canal, tiene que hacer su trabajo y no se puede, ¿vale? Pero hoy, pues en un ataque de nostalgia nos ha dado ganas de volver a juntarnos a todos y nos hemos juntado, ¿vale? Entonces, por una parte vais a tener los canales en la descripción, ¿vale? Por una parte vamos a tener al señor Only... Y por la otra parte vamos a tener al bueno de... de Servencia, madre mía los efectos especiales que estoy haciendo esto no lo hace cualquier youtuber, gente por la de aquí, así que lo que os estaba diciendo tenéis los canales en la descripción, ¿vale? Vamos a estar echando una partida bastante divertida que vais a ver ahora que ha quedado de puta madre y poco más que deciros, ¿vale? Pasad por sus canales para echarles un vistazo y supongo, ¿vale? Porque es una cosa que ya llevábamos hablando bastante tiempo ¡Madre mía los músculos que me están poniendo! Llevamos varios días hablando de a ver si volvemos a hacer esto al menos aunque sea un episodio semanal en cada uno de los canales así que seguramente montemos alguna cosilla, ¿vale? Que sé que a muchos de vosotros os gusta si queréis que hagamos más cosas juntos ¿qué estáis haciendo? Que no habéis dado 7000 veces ya 8000 al botón de like Yo no sé por qué tengo skin de sueño no lo he jugado en mi puta vida Yo tengo todas o sea, pero porque me tocaron ¿sabes por qué? O sea, las tengo de antes que era feísimo, ¿sabes? Mira, mira, mira lo que te toca ¿Ves eso? Y mira, ¿lo ves, no? Vamos todos a bot, vamos, vamos ¿Andeamos todos? Todos a bot y luego ya nos repartimos las líneas para liarnos Sí, sí, pero luego Ah, que se empieza a nivel 3 Está guapo, tío Carmi, tío, en serio hasta en Juan Foral hasta en Juan Foral eres el último de verdad, ¿eh? De verdad Es pavo, tío Es el último Ahí se viene alguno Ya liamos ¿Cuál es la táctica? Es que venga uno y lo enganchamos con la E y lo matamos y nos vamos luego Este momento voy a dejar el volumen de esta mierda Vamos ahí Vamos ahí a ver si hay gente No Espérate aquí Yo no tengo teleport ¿Alguien tiene teleport? Toma, yo tengo teleport Todos, pues ya está Vais vosotros Yo me quedo en bot lane Sí, sí, sí Yo me quedo en bot lane pero con una condición No me quedo con Saks, ¿eh? Ah, que os he dicho Mírame de ojo Eh, ¿puedo volar? Ah, ¿se puede cambiar el volumen aquí? Hostia, se puede gootear a Saks Eh, eh, eh Eh, eh, eh Que viene Que va a venir Que va a venir Ya verás Que viene Que viene alguien Mid is open Ok Todos pensamos lo mismo Por favor Que aparezcan Es que de verdad Que hay gente más aburrida Ahora viene Ahora viene La vendrá ¿Cuál es la habilidad que atrae? La E, la E A ver, esperen Esperen Por lo menos que llegue aquí ¿No? Sí, sí Espérate No viene nadie ahora Está todo el mundo acojonado ¿De qué va esto? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Espera, espera Ahora 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 Se ha llevado Es fácil Para mi lado ¡Es aquí! ¡Olé! Oye, se le puede coger bien, ¿eh? Sí, bien. Tipo, hay muchas torres, me parece a mí. Tengo loco en breve, ¿eh? Tío, yo estoy sin vida, tío. ¡Ay, casi! ¡Carby! ¡Ay! He fallado todo, tío. Lamentable, loco. Ya, no lo he intentado. Es que... Diverdinger va a ser muy coñazo, ¿no? ¡Uf! ¿Por qué alguien coge en este modo un campeón de quedarse atrás mientras farmean las torres? Es que de verdad, tío, la gente no tiene... Porque se le gusta aburrirse. Puto desgraciado de los huevos. Hay uno jungleando y todo, ¿eh? ¡Ojito! Oye, esto consume mucho maná. El jungle lo tenemos en línea, ¿eh? Sí, está aquí. ¡Pero Jeriel! ¡Pero Jeriel! ¡Pero Jeriel! Se nos muere. ¡Cágale, Finfu! ¡Por irme yo! ¡Cágale! ¡Dale, dale! ¡Ahí estamos! Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Increíble. Que sea gente tontería. Tengo miedo, Finfu. Sí, sí. Protégeme. Ahí te he visto, eh. La buena sinergia. Asco. ¡Cállate un poco, macho! La verdad, eh. Estoy concentradísimo, tío. Concentradísimo, ¿sabes? Como cuando el evento leyenda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Puedo concienciar la puerta. 40 minutos. Vale, mira. Me farmeamos, eh. Increíble. ¿Os acordáis la que lío para grabar el vídeo ese? Ja, 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 ja. Mierdao, eh. Pues nada, eh. ¡Ojo, eh! ¡Qué vídeo! ¡Lo coge! ¡Yo lo cojo también! ¡No! ¡Eh, que te pido! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! Madre mía, duro. Han subido de nivel y los matamos. Pues no puede ser. ¡Carmi! ¡Espabilao! ¡Que eres un espabilao! Eso es lo que eres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arretarme! ¡Oh, mi puta madre! Yo me sé todos los trucos. ¡Ay! Qué fey. ¿Cómo tienes TP otra vez? ¿Qué has hecho? Pues oyes, el Jedi es. ¡Ay, Jedi es! Espabila, niño. Yo soy el permio, loco. Que mola. No sé, tío. Se viene ahí arriba, ¿no? No pinta la línea. Oye, ¿y la R? ¿Cómo funciona este personaje? Esto se hacía static, ¿no? Esta mierda. Sí. Static, fight cannon. Ah. Me quedo sin mana. Yo voy a D. Yo voy a D, he dicho. No huevos. No, pues ninguno tenemos ignite. Ah, sí. Yo, yo, yo. Tengo ignite. Es el único que le ha echado huevos. Voy a... Voy a vaquear para pillar mana, ¿vale? Que esto no vea. Ten cuidado, eh. Que ahora vendrá el otro y nos la lían. Es cierto. Lo chupa como puta carretera. Lo tengamos en la R. La liamos. Detallemos fuerte. A ti también. Qué gozo. Pero aquí no hacemos 5 banners al command. Y ahí se acabó la partida. Tío, no he entendido una mierda lo que acabas de decir. Es verdad. Es que lo hacemos el banner al command. Vamos. Oye, y una Annie con 5 tibers también tiene que estar guay. Qué rico. Y un Yori. Bien, mira, estoy perdido. Espectacular. Espectacular. Vale, estoy llegando, eh. Estoy llegando. Si quieren baitear con la R. Aquí nos hacemos resistencia mágica y... ¿Qué pasa aquí? Estamos con leche. Estoy con la leche. ¡Garmy! ¡Madre mía! ¡El AD! ¡El AD! ¡Venga ahí a tu casa, coño! ¡Pues hostelería! Vale, aquí van los hombros. Ah, vale. Estoy con 7, loco. Yo soy la L. ¡Ay! Yo con quien estoy. ¿Quién se ha muerto? El puto 5. Yo pensaba que estaba contigo. Yo también. Compañero, vas con el AD Carry. Mira como ataco. Impresionante. Esto es nuestro, eso. Está flipando, eh. Dicho, madre mía. El mejor swing del mundo. Buena cosa, este personaje es muy fácil. También es que tenemos muchos niveles. En verdad los reventamos, eh. Sí, sí, sí. Y encima, ahora cuando nos sacamos la resistencia mágica... ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Lo que ha dicho Pinky. Ya está. Mierda, puta. Hay dos. Hay dos. Hay dos. No estás dos. No te protegeré. ¡Ay, señor! Vale, Flash aquí abajo. Aquí tengo que te protejo. Madre mía, eh. Has flipado. Eh, este sí tiene... Bueno, el del Flash es el otro, eh. ¿A quién han matado? ¡Ah, vale! ¡Con el abuelo! Bien hecho, bien hecho. Me la has robado, pero bien hecho. ¿Dónde está esto? La máscara visual estaría bien, ¿no? No, el bar era en command, loco. No pueden hacer nada. Ya me ganqué, eh. Es verdad, el coño. Es puto bar, eh. No, no, no. Te me muera, FIFU. 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 Muere, se murió, se murió. Se murió. Se murió. No la tiene. Ya se muere el otro. La de carry. ¿Te ha hecho? Vale. Bueno. Vale, puedes baitearlo. Te veo la W. Cuidado. Cuidado. Están aquí... No tengo la R, Galien. ¡No! Espectacular, espectacular. Es que lo arrastramos a los dos, tú. Está guapísimo, tío. Él lo coge uno, lo coge el otro. Venga. Espérate, espérate. Tengo la R yo ya. También. ¿No hay nadie en medio todavía? Sí, he ido yo, pero me he pegado más. Vale. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, bien. ¿Pero esto qué es? Está muerto. Galien. Pero, tío, ¿qué es este festival? ¿Pero esto qué es? Hay que llevar el mundo. Llevan el puto Islay, loco. No, humillan la R, ¿eh? No sé, tío. Que me caen balas por todos lados. Es que cuando tira la bomba, ¿sabes? Todas las cosas disparan. Todas las cosas. Igual que no sean suyas, ¿eh? Mira para mí, loco, cómo huye. Loco, es que me la marco que flipas. Loco, es que me la marco que flipas. Se escapa Galien. ¡Oh, my God! ¡Ay, que me mata! ¡Uh, uh! ¡Tiren la bola! ¡Tiren la bola! Putos amateurs. Me cago en la puta. ¡Ay, mira! Espabilaos. A mí, a mí, a mí. Me sentan los putos. Se echa de menos el teleport, de todos modos, ¿eh? Si no lo tienes. Claro, sí lo tengo. Un bro. Vale, ¿con quién estoy? Con Saks. Con teleport. Tranquilo, compañero. Que voy bien. Que se sube de segunda. El arrastre o la W. Ahí. Vale, tranquilo, ¿eh? Y con una de carry que se sube. La E también. Sí, para el CC. Vale, estoy llegando ya a rango de W. ¡Joyo! Por si quieres pelear. ¡Joyo de la madre! Me has peado todo, tío. Pégale, pégale, pégale. Yo me largo, ¿eh? ¡Uh! No, no está de ahí. Joder, qué asco. Pero si la rompes en nada. ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡Ay, señor! Me han enfadado. 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 Espero tu... Tu furia. Hombre. Cuando llegan aquí los inquilinos se van a cagar. Madre mía. ¡Ay! ¡El super in there! Cabal, bro. Oye, esto es muy fácil. Tranquilo. Buenísima. Buenísima, buenísima. ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Madre dios! En verdad no pueden hacer nada, ¿eh? O sea, estamos full vida. Estamos full vida, pobrecillos. Y han gastado todo. ¡Seven! Mira, mira, que se guarde ahí, ¿eh? Me voy a tirar yo teleports. Sí, sí, sí. Espérate que llegue un poco. Espérate, cuando te diga yo, le tira. Vamos a romer a la media. No, no. Espérate, vamos a tirar torres y luego ya empezamos a romper. Estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo también. Le tiro la E. Uy, la que le va a caer este señor. Uy, la que le va a caer. Era broma. ¡Oh! Mira, que ya está a mitad de vida. ¡Lo matas! ¡Me lo matas! Que no le duran nada a las torres. ¡Lo pillo, lo pillo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No esperaba menos! ¡Buenísimo! Que cuando puedo activar yo esto otra vez. ¡Uy! ¡Lo ha pillado! Claro, si yo lo pillo, tú lo puedes atraer, ¿no? Claro, claro. Si lo meto juntos, lo atraes todo el rato. ¡Corro! Yo salgo ya. Puedo morir otra vez. Es que no pueden hacer nada, tío. Vámonos volando ya. A ver, yo tengo la R. Qué pena que no hemos podido ni usar la ulti porque han muerto antes de tiempo. ¿La ulti cómo coño va? La tiras y chupas vida, ¿vale? Y después de un rato, no sé cuánto es, la puedes reactivar y hacer daño en zona. Sacudiéndolo para todos los lados. ¡Oh, Dios! ¡La torre! Venga, Saks. Vámonos de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Esto está hecho. Vamos a pillar el red antes. ¿Pero no puedo activar la R? Qué asco. Vamos a tirarle bolas. ¡Oh, oh! Cuidado. ¡Uy, Dios mío! Se me había olvidado que tiene un jungla. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No se ve! ¡No puedo! ¡Ay, Dios, Jesús! Espérate, Gary, se la liga, ¿eh? ¿Quién está confiando? ¿Quién está confiando? Tú confías más. Venga, vamos a darle a empujar. Mira, Gary, ¿eh? ¡No puede ser! Tengo el pares ya. Voy a liar la parda. ¿Tienes teleport? ¿Tu sacs para ir abajo? Sí, sí. Tengo otro. Y tengo mucho oro. Debería comprarle. Venga, ¿dónde está el eco de Luden? Vamos a hacer el eco de Luden. ¡Eh, eh! ¿Qué trago ya? ¿Tiene Yalvaren, Gary? Ya lo tengo, ya. Yo lo tengo también. Madre mía. ¡Cifu! ¡Cifu, loco! Me la juego, ¿eh? Vale, no hay torre atrás. Cuidado, que te voy a ir por un lado. Me gusta muy loco, ¿eh? Cuidado, eh. Ay, Dios. Vale. No os preocupéis. Ahí llega Tito se deja al lado. Mira, hay un caño, un caño. Estoy yendo. Arme, estoy yendo. ¡Se acabó la tontería, coño! ¡Venga! ¡Hala que! ¡Hala que! ¡Espabilaos! ¡Me cago en la puta! Me ha matado. Me ha matado, pero me lo ha marcado. Me lo ha marcado, por Dios. Lo hemos visto, ¿no? Me ha colado por 20, chicos. Tengo un super minion arriba yo. Sí, yo también aquí. ¡Ah, que se habéis comprado esa mierda, de verdad! ¡Ah! 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 ¿Qué hacen? Y ya vamos, Dwayne. Esto es para ganar. ¡Noooo! Vaya puto. Me parece que nos la han liado nosotros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Digo, ¿de dónde coño ha salido este tipe? Madre de Dios. Mira el banner ahí. ¡Uy! Tío, le llego a poner el mío. Vamos, Gary. Es que tiene ahí mi banner en command. Ahí ha llegado otro. Está en super don, eh. Mira, mira ese. Está cabreado. La torre no hace daño. Pillamos el heraldo y tiramos… ¿Tiramos el heraldo con dos banners de esos? ¿Sabes lo que pasa? Con cinco banners. No, no, no. Con todo. Con todo. Una línea entera con la mierda esa. ¿Cuánto vale el banner ese? Dos mil y poco, dos mil y poco. Vale, pues me lo hago ahora. Ahora cuando esto no se muere nada. ¿Cómo come el nabo, tío? ¡Ay! Me muero, me muero. Pero me lo he marcao. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Estás preparado? El A de carry. Con el A de carry. Es que no… Me ha tirado la ulti y no me ha quitado nada, pobre. Hacemos el… Tan, 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 tan. ¡Toma de carry! Lo pillamos y ya están muertísimos. Vamos para adelante. La chapita no la tengo regal. Chapita es 3-4, ¿sabes? Los chinos, loco. Ja, ja, ja. Chapita… Cuidado, cuidado, que te mata… ¡Ay! ¿Cuánto queda para disparar al Geraldo? ¿Qué? Se ha ido ya, ¿no? Minuto 15 y no está, tú. Está el varón. ¿A fuck? Nada más nada. Con el naso. ¿Vamos a divear a este pobre hombre o qué? Sí, 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 sí. Qué cojones, tío. En verdad, pobrecillos, eh. Pero que se jodan. Han cogido los… Los gamerdinger para jugar en plan super guarro. Ahí la lleváis. Se las hemos devuelto, eh. ¡Adiós! ¡Corre! ¡No! ¡Que me matan! ¡Ay, Dios mío, que me matan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Qué tristeza, coño! Queda… A ver, el banner… El minion gordo, este… Pega toda la hostia, eh. 2200. Vale, ya lo tengo. ¿Lo tenéis todos, el banner? Yo… Yo lo tengo falta, Saks. Aunque sea, lo tiramos en la misma línea. Ya está, por hacer la gracia. Lo juntamos todos… Ya está. Y vamos con los banners todos a medio. ¿Cuántos tenemos? Me faltan 200 de oro. 1, 2, 3, 4, 200 de oro, vale. ¡Ay, qué pena! ¿Lo tenéis para echarnos? Sí, no lo gastéis, eh. No lo gastéis. Que lo tengo en un minuto. Vamos todos a medio. Vamos a pillar el varón, así venimos con los super minions de varón… Y los banner. Tiene que ser eso la gana, tío. Los Heimerdinger. ¡Diffus, no! 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 ¡Diffus está fedeando, eh! No sé si lo habéis fijado. Míralo. Llego igual aquí tú, Jenny. Las torretas que hay ahí. Buah, chaval. Quédate que al final nos la van a liar. No, 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 no. ¡Uy! ¡Jajaja! ¡No estoy en pala cabeza, tío! ¡Oh, y cago ya! ¡Dios! ¡Dios santo lo que pega! ¿Qué han pasado ahí? Empiezan a pegar, empiezan a pegar. Sí, sí, hacen dañitos. Ya tengo el de esta mano. Hay que matar a la torre. Hay que hacer balón de otra forma. Sí, sí. Yo guardo el banner, ¿vale? Para cuando lo tengáis todos. A uno lo tiramos. Sí, es eso. Guardadlo, guardadlo. Lo hacemos balón y lo tiramos todos en medio. Sí, sí, sí. Si se ponen un par de ultimate y se lo han hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Para nada, se ha tirado la W para allá. He tirado, he tirado. No está, no está. Uf. Me ha asustado, ¿eh? Hijo de puta. Claro, es que tenemos que hacernos el ítem de resistencia mágica ese que el daño prolongado por una misma habilidad lo reduce. El adaptativo ese de mierda. Lo garmi, loco. Soy un AD carry. ¿Qué me va a hacer eso, hombre? Lo suyo. ¿Has visto mi build? Let's go. Un fin infinito. Si nos están juntando unas oleadas. Da igual. Ahí va, ¿eh? Y cuchillos. Qué guapos. Mira aquí. ¡Ay, señor! Venga, te he dicho. Es que es de atrás. ¡No! Están campeando, eh. ¡Se lo han hecho! ¡Lolazo! ¡Nos la han liao! ¡Vamos a medio, vamos a medio! Se acabó la tontería, venga. Mane nos coman. Toma el friculo. Esto qué mierda es. Vamos a luchar balón contra Panos. Vamos. Vamos para allá. Hostia. ¿Has tirado cualquiera? Venga, mamarla, coño. Eh, venid aquí, venid aquí, hombre. Vamos, vamos. ¿Qué cojones has hecho? Nuestro varón personalizado. Espera, llevo que telepore. El varón casero, ¿eh? El varón casero, ¿eh? El varón casero. Venga, Pabela. Venga, cuatro. Cinco. No queríais un varón. Pues ahí lo tenéis. Qué puto asco de juego, en verdad. Mira, mira lo que preguntan ¿You have fun, bastard? ¡Qué espabilado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, qué peinajos! Me hace gracia porque nos llaman tryhards cuando se han hecho un equipo de Heimerdingers y se han ido a hacerse el varón ¡Qué grandes, qué grandes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha sido la polla, tío! ¡Qué me cae en la torre, tú! ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué no tiramos el varón, eh? ¿Llega a hacer eso con varón, chaval? ¡Tenemos que hacerlo, eh! ¿Lo repetimos o qué? A mí, yo me lo he pasado muy bien Yo estoy llorando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!